Pásenlo por aquí, son los periodistas Pásenlo por aquí, véndase por aquí Por aquí Si son periodistas, ellos quieren ser hechos a pasar Móntase por aquí, pasen por aquí Claro, claro, dale ¡Ven! 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 ¡Epa! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Estás loco, mamá huevo! ¡Vaya! ¡Ven! ¡Pero cómo le van a hacer esa mano! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Ven!